Diez minutos antes de las tres de la tarde, ocurrió una persecución de pistoleros contra sus oponentes en la zona conocida como Vado Santa Rosa, contra los que abrieron fuego de manera indiscriminada, a la altura del kilómetro 35.7, en carretera federal casi esquina con Avenida La Paz. Testigos refirieron haber escuchado varias ráfagas que hacían los pistoleros desde una camioneta Cheyenne de color café en medio del tráfico detenido por el semáforo de Avenida La Paz en contra de los ocupantes de un automóvil Toyota Camry de color café y oscuro con vidrios polarizados, que se introdujo a la estación de servicio Pemax Hidrosina, donde chocaron contra la protección de las bombas despachadoras y luego se dieron a la fuga. Lo mismo ocurrió con los que dispararon desde la camioneta Pick-up Cheyenne. Sin embargo uno de las ráfagas y impacto a un vehículo Nissan Sentra donde viajaba un adulto y una menor de 14 años que resultaron lesionados al quedar atorados en el fuego cruzado. De acuerdo a los primeros reportes, el conductor resultó con lesiones leves por cortaduras de los cristales estrellados del automóvil y la menor con un rozón de bala en el brazo izquierdo. Al observar lo anterior, el conductor del Nissan Sentra se dirigió a las instalaciones de la Policía Municipal de la Colonia Guaymitas en donde solicitó ayuda y rápidamente la menor fue evacuada en ambulancia a recibir atención médica a un hospital. No se reportan como graves sus lesiones.